Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset Permitidme que en este vídeo empiece por el final Lo que estamos haciendo con nuestros niños en una gran parte de los actuales programas de educación es literalmente una barbaridad Les estamos sometiendo desde la más tierna infancia a una educación empeñada en hacerles dudar de su identidad más básica la biológica aquella que ellos mismos saben asignar desde que empiezan a saber hablar la que los diferencia entre niños y niñas Después de esta previa maceración educativa y en edades en las que la identidad la existencia de un yo suficientemente sólido al que referir lo que uno hace y lo que le pasa está todavía por formarse en España en España para empezar se permite todavía a estas alturas inscribirse en el registro civil en julio 2023 a un puber de 12 años que puede decidir cambiar de sexo si sus padres o tutores están de acuerdo a partir de los 14 años si los padres no están de acuerdo se le permitirá al niño o adolescente contar con un defensor judicial para poder seguir adelante con el proceso y a partir de los 16 años el adolescente podrá ya decidir por sí mismo su cambio de sexo sin necesidad de ningún permiso la norma todavía vigente permite que los menores denominados intersexuales puedan ya acceder a operaciones quirúrgicas de cambio de sexo y hormonización artificial de por vida entre los 12 y los 16 años con el único requisito legal ambiguo requisito de la madurez que deba de demostrar el menor a partir de esa edad la cirugía de amputación o de implantación genital es voluntaria este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores especialmente la filosofía de Ortega y Gasset el pensador en lengua española más importante ha habido hasta el día de hoy ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta Bien, pues recuperemos ya el orden adecuado en la exposición que en este vídeo estará dedicado precisamente a indagar en el significado psiquiátrico y psicológico de la falta de identidad de la ausencia de un yo consistente ausencia que podemos ya decir que está en el origen de los trastornos psíquicos en general y que en el extremo se configura como síndrome de despersonalización y desrealización que cuando es crónico caracteriza a los trastornos psíquicos más graves la despersonalización es un síntoma en el que una persona experimenta una sensación de extrañeza o separación de sí misma la persona puede sentir que su cuerpo sus pensamientos sus emociones o sus acciones no le pertenecen o no son reales pueden describirse sensaciones de estar desconectado de la propia identidad o de sentirse como un observador externo de la propia vida que el sujeto la ve desarrollándose desde fuera de su propio cuerpo esta desconexión puede generar angustia y afectar seriamente al funcionamiento del día a día la desrealización es un síntoma complementario del anterior de la despersonalización la desrealización se refiere a la experiencia de sentir que el mundo el entorno que nos rodea no es real o se percibe de manera alterada la persona afectada puede sentir entonces que el mundo es irreal borroso distante de modo que llega a parecer que se está viviendo como dentro de un sueño los objetos y las personas pueden llegar a parecer extraños o poco familiares incluso las personas más cercanas o los lugares más habituales y se puede llegar a tener una dificultad para sentirse conectado emocionalmente con lo que a uno le rodea en general estos síntomas despersonalización y desrealización pueden ser episodicos o crónicos y pueden estar asociados con trastornos de ansiedad trastornos de estrés postraumático trastornos de pánico o depresión y finalmente con la esquizofrenia también pueden aparecer estos síntomas de forma episodica como resultado del consumo de ciertas sustancias como el cannabis o al experimentar un estrés extremo nos adentraremos en el significado vital del síndrome de despersonalización del cual como vemos el de realización viene a ser la otra cara de la misma moneda a través del análisis de un caso de una enferma que atendió el psicólogo existencial Víctor von Gebsatel caso que él mismo relata en su libro Antropología médica se trata de una enferma de 43 años culta con amplia formación ética y religiosa diagnosticada como maníaco depresiva o bipolar y que manifiesta este síndrome de despersonalización con vivencias de vacío llamaremos a esta paciente brígida desde el comienzo de su enfermedad dos años antes de empezar a ser tratada presentaba un cuadro melancólico con considerables trastornos del apetito y del sueño y que tuvo varios intentos de suicidio junto a los típicos síntomas depresivos existía en el centro de su sufrimiento una torturante sensación de vacío además de los clásicos rasgos de despersonalización y de realización la curación completa se consiguió tras cinco años de enfermedad tres de ellos con tratamiento la paciente que cuando era capaz de expresarse ante su terapeuta lo hacía mostrando una gran capacidad de auto observación y de lectura de sus estados de ánimo se describía a sí misma de la siguiente manera decía yo no soy yo estoy desligada de mi existencia mi cuerpo está aquí y se descompone yo siento claramente en la nariz un olor pútrido no puedo pensar ni existir permanezco aquí sin sentido y sin entendimiento el sentimiento de realización de mi existencia me ha sido arrebatado no vivo no siento mi cuerpo está muerto el horrible vacío mientras yo existo si a esto se le puede llamar existir todavía mantengo una posibilidad en mí que me hace estar unida con el resto del mundo pero de repente desaparece el vacío penetra en mí y se entrelaza conmigo y entonces ya no hay ninguna existencia es como un estado de desvanecimiento el vacío ni se puede dominar ni soportar se le descubre solamente en una sensación de impotencia en una infinita debilidad además de todo esto la paciente sueña por ejemplo con un reloj que no funciona y al que le habla gritos funciona de una vez le dice o con un ataúd en el cual yace o se ve en un témpano de hielo en el que está congelada o está completamente sola en un inmenso lugar vacío de una comarca helada no poseo el vacío dice a sí mismo el vacío me posee a mí significa la supresión del existir la muerte sería más leve pero la muerte no existe como muerte pues como yo ya estoy muerta no necesito la idea de la muerte yo soy la muerte el psicólogo y profesor universitario Luis Sass comenta en un sentido que viene a confluir con esta manera de percibir la muerte que los individuos esquizofrénicos se describen frecuentemente a sí mismos como si se sintieran muertos pero extremadamente alertas una especie de cadáver con insomnio aunque esta paciente a la que nos estamos refiriendo no estaba diagnosticada de esquizofrenia que es el tipo de pacientes a los que alude Luis Sass recordemos que como hemos dejado expuesto en otros vídeos en los que abordo esta temática recordemos que aquí seguimos la opinión de autores como Carl Gustav Jung o Eugen Bleuler según los cuales hay un continuo que va desde la normalidad hasta la esquizofrenia y a lo largo del cual se van situando los diferentes trastornos psíquicos de menor a mayor gravedad Bleuler que fue quien acuñó el término esquizofrenia dice en concreto básicamente sólo hay diferencias cuantitativas entre la ilusión de un chico que juega con su caballo de juguete el estado crecuscular del histérico y las alucinaciones del esquizofrénico en el que sus más imposibles deseos parecen cumplirse todas ellas todas esas manifestaciones psíquicas no son sino puntos a lo largo de un continuo también Eugen Minkowski otro psiquiatra asistencial dice que la locura no es nada más que la exageración del carácter habitual tan vehementemente experimentaba el vacío brígida esta paciente que no existe en ella ningún deseo hacia ninguna cosa ni persona sigue diciendo esta enferma la relación con mi marido y mis hijos es terriblemente opaca por eso tengo tanto temor a estar con ellos temor a que ellos puedan notar esta sensación tremenda de no poder reaccionar para tratar de restablecer alguna emoción en la que sustentar la relación con ellos con el marido y con los hijos dirigida se da con la cabeza contra una pared pero no consigue nada la visita de los míos continúa diciendo en consecuencia es un espectro nocturno y fantasmagórico los niños tan lívidos tan indeseados de mi parte estoy distanciada de todo el mundo hasta de mi cama a menudo parece como si estuviera flotando en ella se está inanimado todo está muerto nada se mueve nada se agita nada se agita en el entorno ya veremos que en ella sí se produce agitación nieva sigue diciendo brígida y no se sabe que nieva no se ve no se sabe dónde se está otro paciente esquizofrénico de Minkowski decía en este mismo sentido para mí mi enfermedad reside en el hecho de que soy incapaz de establecer un contacto duradero permanente normal con el mundo exterior estoy al costado de la vida lo que me rodea no llega a penetrarme a tocarme y describiendo como ve las cosas de una manera que nos podría hacer derivar hacia el significado del esquizoide arte moderno reflexión que dejaremos para otro día dice también brígida las caras de las personas no las veo gráficamente ellas me son extrañas las veo planas las tablas de una estantería son solamente rayas la cama no tiene aspecto de longitud ni profundidad los pies y la cabecera de la cama coinciden la pantalla de la lámpara es una cosa anormal dos harapos uno encima de otro algo sin sentido y refiriéndose más concretamente al sentimiento de identidad de tener un yo algo que empieza por estar referido al propio cuerpo dice existe una ruptura entre mi cuerpo y yo mi cuerpo permanece en la cama y se descompone yo no soy yo yo soy alguien distinto a mí es la sensación del estar separada separada pues del propio cuerpo que se siente como algo ajeno muy semejante esta descripción de brígida a la que de sí mismo hace un enfermo esquizofrénico citado esta vez por Luis Sass que decía siento que carezco de estabilidad que mi personalidad se funde que mi yo desaparece y deja de existir todo me desgarra no existe conexión entre las diferentes partes de mi cuerpo recordemos estas sensaciones cuando pensemos en las personas que creen habitar en un cuerpo que no es el suyo y esta enferma de la que predominantemente estamos hablando brígida expresa a sí mismo con elocuencia algo especialmente significativo el vacío dice es el yo no realizado en el tiempo y es que la vida que es una trayectoria que se realiza en el tiempo transitando hacia el futuro a través de las tareas y planes que tenemos para ella diseñados está en este caso interrumpida y el yo que es el encargado de llevar adelante esta vida está ausente un paciente esquizofrénico de Igen Minkowski se expresaba de una manera similar a la que utilizaba brígida enferma bipolar con lo que venimos a ratificar de nuevo la idea de un fondo común a todos los trastornos psíquicos decía este paciente de Minkowski todo es inmovilidad alrededor de mí las cosas se presentan aisladamente cada una de por sí sin evocar nada son como pantomimas pantomimas que se hicieron en torno mío pero yo no entro en ellas me quedo afuera tengo mi juicio pero el instinto de la vida me falta no logro ya entregar mi actividad de una manera suficientemente vivaz he perdido el contacto con toda especie de cosas ha desaparecido la noción del valor de la dificultad de las cosas y yo no puedo ya entregarme a ellas hay una fejeza absoluta alrededor de mí todavía tengo menos movilidad respecto del porvenir que en el presente y en el pasado hay en mí una especie de rutina que no permite encarar el porvenir el poder creador está suprimido en mí veo el porvenir como repetición del pasado también Antoine Rocantin el protagonista de la Náusea de Jean Paul Sartre que éste describe magistralmente como iniciándose en un brote esquizofrénico decía Rocantin en este mismo sentido veo el porvenir está allí en la calle apenas más pálido que el presente ¿qué necesidad tiene de realizarse? ¿qué ganará con ello? la vieja se acerca a la esquina de la calle ahora sólo es un montoncito de trapos negros bueno sí lo acepto esto es nuevo no estaba ahí hace un instante pero es una novedad descolorida desflorada que nunca puede sorprender y más adelante sigue reflexionando Rocantin cuando uno vive no sucede nada los decorados los decorados cambian la gente entra y sale esto es todo nunca hay comienzos los días se añaden a los días sin ton ni son en una suma interminable y monótona prosigue la suma de horas y días lunes martes miércoles abril mayo junio 1924 1925 1926 esto es vivir para hacernos una idea todavía mejor de lo que significa haber caído en este lamentable estado de ánimo valdrían las palabras del filósofo Blas Pascal que decía que nada es tan insoportable para el hombre como estar en reposo total sin pasiones sin asuntos sin diversiones sin empleos entonces sientes su nada su abandono su insuficiencia su dependencia su impotencia su vacío al instante extraerá del fondo de su alma el tedio la negrura la tristeza el pesar el despecho la desesperación en el síndrome de despersonalización y desrealización y según lo que vamos exponiendo no cabe decir propiamente yo soy porque uno es cuando puede llevar adelante su ser en el mundo yo soy es lo que a mí me ha sido quitado el yo soy decía Brígida esta enferma bipolar en la melancolía o depresión mayor que era parte de su enfermedad la enfermedad bipolar tiene una fase maníaca y otra fase depresiva en la melancolía está paralizado ese poder falta el yo el sentimiento de identidad y falta la conexión con el mundo que aparece como algo fantasmagórico frío grotesco ficticio todo ello como variaciones del vacío Brígida no se cansaba de afirmar que el vacío de afuera es decir la desrealización era una proyección en las cosas de su vacío interno es decir la despersonalización no consigue captar el significado la identidad de las cosas que le rodean en la medida en que tampoco ella tiene una identidad en la que sustentarse y desde la cual abrirse al mundo el yo en lugar de introducirse en el mundo a través de la ejecución voluntaria de movimientos sintiendo pensando mirando recordando actuando se queda sin contrapartida mundana sobre la que volcarse el mundo pasa a estar esfumado y advertido y entonces el sujeto la enferma brígida en este caso dirige su mirada hacia sí mismo y además permanece en una constante obsesión de auto observarse si hace algo entonces su yo no participa de esa actuación la cual es como si no hubiera sido hecha si habla con alguien las palabras quedan muertas sin sentido vacías otros pacientes esquizofrénicos de Vinkowski esta vez decían que sus ideas son inmóviles como estatuas o también que son estáticas y carecen de tendencia a la realización y otro enfermo esquizofrénico más decía a sí mismo desde mi enfermedad me ha sucedido suprimir la impresión del tiempo el tiempo no cuenta para mí pongo un tiempo infinito en realizar el menor acto de la vida corriente en momentos en que se muestra capaz de verbalizar lo que le pasa Brígida concluye ante su terapeuta yo no existo en absoluto la obsesión de autoobservarse es mencionada por todos los autores como síntoma cardinal del síndrome de despersonalización en el caso de Brígida esta tendencia a la autoobservación iba acompañada de una persistente inquietud o agitación movía los pies sin descanso en la cama bajo las hábaras aunque sin moverse del sitio expresando por un lado la depresión que la paralizaba y por otro la agitación que en principio había de estar destinada a convertirse en actuación sobre el mundo en relación con el entorno pero que no podía llevarse a cabo no podía llevarse a la práctica porque no había mundo con el que conectarse y correlativamente tampoco había un yo que conectar la misma Brígida decía que su yo es el yo del vacío del completo aislamiento del mundo y los hombres el yo podríamos entenderlo como una forma de energía que se dirige hacia afuera hacia el mundo para ello para cumplir esa función necesita desplegarse en el tiempo la sensación de no tener yo de estar vacío significa estar paralizado inmovilizado inhibido fuera del tiempo de ahí que se sienta que el cuerpo inmovilizado estancado sentido como extraño se está pudriendo la ausencia de yo de identidad se siente para empezar como extrañeza ante el propio cuerpo esa extrañeza ante el cuerpo podemos observar como se manifiesta a lo largo de un continuo del continuo ese que ya hemos anticipado que es a través del cual se recorre ese síntoma desde su manifestación digamos que normal hasta el punto de enajenación total que significa la locura en un punto que podemos considerar incluido en la normalidad la falta de compenetración con el propio cuerpo puede significar solo cierto complejo estético que lleve al cultivo de arreglos maquillajes o complementos de vestimenta esto estaría dentro de la normalidad un paso más allá aparecerían los problemas hipocondríacos en los cuales la persona se mantiene en estado de alerta y auto observación exageradas ante las manifestaciones corporales que se sienten como extrañas siguiendo adelante en este continuo en el que se van situando problemas mentales ya cada vez más graves nos encontraríamos con trastornos como la anorexia en los que la persona percibe su cuerpo de una manera delirante como excesivamente grueso a pesar de que puede estar manifestando exhibiendo delgadez extrema en otros casos graves de despersonalización esa sensación de extrañeza ante el propio cuerpo puede derivar hacia la disforia o trastorno de identidad de género situación en la cual uno se siente ubicado en un cuerpo que no es el suyo este sería ya el extremo del continuo en lo que se refiere a este síntoma de extrañeza ante el cuerpo como hemos ido viendo esa extrañeza ante el propio cuerpo está ligada a la ausencia de un yo que tiene precisamente al cuerpo como inmediato lugar de aterrizaje ese yo se va forjando a base a base de consistencias de constantes que la persona va encontrando a lo largo de su vida y que van conformando un conjunto de referencias sobre las que se construye una identidad una sensación de ser alguien significativo capaz de dirigir la propia vida hacia metas y objetivos autosustentados la existencia de ese yo de esa identidad podemos entender a la vista de los puestos que es una condición sine qua non para una sana higiene mental y ya desenvuelto todo este marco explicativo podemos volver al punto inicial de nuestra exposición cuando en la educación que se le da al niño en vez de alimentar y fortalecer ese sentimiento de identidad identidad biológica para empezar cuando en vez de esto se le propone alternativamente dudar de ella dudar de esa identidad biológica y abrirse a ese ámbito ambiguo y nebuloso que se ha dado en llamar diversidad se está dañando el desarrollo psicológico de ese niño y quizás abocándolo al trastorno psíquico y hacer esto me ratifico en que es una barbaridad hasta otro vídeo amigos